¿Qué es la colecta de Papá Noel? La Dirección General de Escuelas nos va a dar la escuela a la que van a ir dirigidos. Los útiles van a ser recolectados acá, en la sede de la Cámara de Comercio, Libertador 78. Y si no, vamos a estar en las diferentes librerías de San Rafael, también recolectando útiles. Para generar que si una persona va a comprar un útil, pueda donar uno igual o uno parecido, para esta campaña. Así que bueno, ese es el proyecto que tenemos en este momento, aparte de los otros proyectos que hay en Cámara Joven. Los invitamos a todos los jóvenes a participar de Cámara Joven. Es un equipo de trabajo muy lindo que hemos formado. y estamos trabajando en pos del desarrollo de San Rafael. Así que bueno, invitamos a todos los jóvenes. Tenemos un rango etario bastante grande, 18 a 45 años. Así que bueno, somos un grupo bastante etéreo y ecléctico para poder generar proyectos y hacer cosas. y y ¡Suscríbete al canal!